¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El gobierno no lo está ayudando. Entonces, quieren mandar todo el personal a la casa. ¿A qué? Si no tenemos dinero, no quieren ayudarnos. Le decimos que nos den una ayuda económica de lo que puedan y que no. E incluso a todos los extranjeros españoles. Le están dando dinero y le están pagando el pasaje para irse a España. A todos ellos. Y nosotros que no somos humanos. No somos gente. No nos pueden dar una quincena para ir a comer para nuestros hijos. Tenemos el riesgo de contaminarnos. A cada rato tenemos una persona enferma de aquí de la empresa por el H.O.R. Y no nos están ayudando. Solamente hagan el servicio. No hagan el mobiliario. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo el que está aquí trabaja diez, doce, quince horas. Tenemos poncho de entrada. No tenemos poncho de salida. Están inhumanos. Están abusando de nosotros. ¡Queremos los bonos! 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 ¡Queremos los bonos!